Para ti en esta mañana, para la vampirita Ni seis horas de esta manera va, ritmo de cumbia para la vampirita Cumbia de la nalgoncita Ahí está para mi amiga Moné Susana, esta cumbia también en esta mañana para Mari Estrada Y se mandan unos pachurros a mi cuño, es la chica del Face, órale pues, ahí va Y el pachurro para las chicas del Face, ahí va Apachurro y masa Parte de Mari Estrada, para Erika Méndez, para Fabiola que ya se cayó Levántate y anda Venga Crisalas, venga sabroso Saludos para el Timbalera, de parte de la nalgoncita Todo mamacita Llegó el coqueto dice Puro peñoncito para el chabelo, del peñón de los baños Tocen, toquenme la cumbia, el día que me estoy muriendo Esto decía un cantador, que si moriría contín Esto decía un cantador Ahí está para mi amiga Erika Méndez Venga sabroso Tocen la cumbia, señores, toquen la palma, que esta Tocen la cumbia, señores, toquen la palma, que esta Y si quiero agradecer a todas las 69 damitas Que el día de ayer sueñan, que el día de hoy se soñaron conmigo Pero lamentablemente les comunico Que no soy de nadie Ahí está para el soñador La telerita que robé Demor, lima Vemora, lima Vemora Vemora, patito Toquen, toquenme la cumbia El día que me estoy muriendo Toquen, toquenme la cumbia El día que me estoy muriendo Ándale para Estrellita, perros del bar Y esa para Pedro de Querétaro De Guerrero, no sé Llegó el último, Mandilón Todo, papá ¿Dónde andabas, Mandilón? Pusándose la llama, ¿verdad? Medio güey, no creas Solo falta un día para que me coma mi salsita de chinicuiles Qué bueno que no, les voy a dar Salsita de chinicuiles Mañanita es el día Quisiera invitar a la voz, pero no creo que venga La voz, saludote Tiene un rato más, la voz, ok Aguántame tantito, deja, guardo tu mensaje Y si se me olvida, me vuelves a recordar, por favorcito, la voz Así es de que, bueno, pero antes, mientras vamos a poner un temito para Alan El tema se llama Ay, déjame, déjame, primero me asomo por acá, por el, por el, por el, este, por el Facebook Porque ya volví a entrar, dice A ver, un saludote, dice para acá, a ver, déjame ver, déjame ver Dice para, para Magda la güera, la pequeña Magda